Bueno, es un honor recibir a estas dos poetas. Máxima Hernández, que acaba de publicar su poemario hace pocos días, ¿no? Así es. Ya reconocida, parte de este equipo. Clarice Almonte, narradora, cuentista, ha hecho varias antologías de poesía y cuento. Y tienen este grupo tan interesante, este grupo literario de mujeres. Mujeres de roca y tinta. Y hoy en Cinta Cultural queremos visibilizar este hermoso trabajo de promoción de la poesía, ¿no? Y de unirse y fraternizar alrededor de la poesía. Queridas amigas, bienvenidas. Un gran honor. Muchas gracias, Yanela. Para nosotras también es un honor estar contigo y ante nuestro público dominicano para traer esta invitación que hoy nos complace en presentarle a toda la audiencia. Pues tenemos previsto lanzarnos de una manera oficial como grupo el próximo lunes 3 de abril. Lo tenemos pensado hacer en el Centro Cultural Bás Reservas a las 7 de la noche. El 3 de abril. Exacto. Y este grupo, ¿qué es lo que diferencia de otros grupos literarios que ya existen? Mujeres de roca y tinta. Y también el nombre, ¿no? Con que fundan esta agrupación. Bueno. Roca y tinta. Exacto. Fortaleza. Bueno, la primera diferencia es que está organizado por varias mujeres. O sea, tenemos grupos literarios que lo organiza una mujer. Tenemos que organizada por un hombre, pero está constituido, este grupo está constituido por 10 mujeres. Y tiene la característica, además, que trata de promover no solamente un género literario, sino que vamos a trabajar con la poesía y la narrativa. Y la narrativa. Y también si aparece alguien interesado en el ensayo, pues también no hay problema. O sea, ¿cuál es el criterio para la selección de la... o sea, para participar en este grupo literario? Bueno. Tiene que haber publicado alguna obra previamente. ¿Cómo se participa de este grupo literario? Bueno, necesariamente, ya el grupo está formado, necesariamente que sea, que tenga la pasión por escribir. No se ha exigido, aunque la mayoría ya ha publicado, no se ha exigido algo específico, pero sí que tenga la pasión por escribir. Sí, sin embargo, el grupo organizador tiene esa característica, pero en el trabajo nuestro, que pensamos también abrir una tertulia, la tertulia de roca y tinta, ya eso va a ser abierto a todo el público, que también tenga interés en la escritura. Es la escritura. Exactamente. Además, se agrupan... ¿Cómo es un día, no? De este colectivo. ¿Qué hacen en las reuniones? Ah, ok. Hay talleres de escritura creativa, se leen... ¿Cómo funciona? ¿Cuál es la dinámica de la agrupación? Sí, fíjate, nosotras interactuamos nuestros escritos, nos opinamos entre sí, coordinamos encuentros una vez al mes, por ejemplo. Por ejemplo, ayer justamente nos reunimos el primer martes de cada mes de manera interna, pero ya de manera abierta hacia el público tenemos el primer lunes de cada mes que va a ser ya donde se van a llevar a cabo las tertulias de mujeres de roca y tinta abiertas a todo público. Y nosotras nos reunimos el primer martes de cada mes de manera interna. ¿Dónde van a ser las reuniones del grupo? En el centro cultural. Siempre. El primer martes de cada mes. Van a reserva. Es correcto, pero que son de modo interna. Para nosotras son de modo interno, en cuanto a esas se refieren, porque en verdad tenemos esas dos interacciones, la de los lunes abiertas y la de los martes que es solo para nosotras, para nosotras edificarnos, para... Solo mujeres, ¿no? Exactamente, es correcto. Es un grupo de mujeres. Exacto. Eso es así. Y ¿por qué los varones quedan afuera? Bueno, porque hay hombres de roca y tinta también. Bueno, tenemos hombres que nos apoyan, como Ramón Saba, también Luis Carvajal se nos ofreció apoyarnos. Y seguro que habrá otros hombres que estén dispuestos a apoyarnos, aunque el grupo naciera solo de mujeres. Bueno, decidimos unir nuestros sueños para fortalecernos, ¿verdad? Y crecer juntas. Ese fue el objetivo principal. Un grupo de mujeres que se lanza con esa intención y a la vez darle oportunidad a otros que también quieran caminar sobre sus sueños. ¿Qué las une a estas diez mujeres? La pasión a la literatura, a la poesía, a la narrativa. Todas hacemos de todo un poco. Nos hemos volcado en una forma y una empatía extraordinaria. Eso nos ha también marcado de una manera muy bonita. ¿Somos unidas en las temáticas de los poemas y las narrativas, quiero decir? ¿Hay una visión femenina? Más si hablábamos de eso, ¿no? El otro día. En la literatura. No necesariamente. Cada una mantiene su, ¿cómo le dices? Su tendencia original. Su tendencia, sí. Hay de todo un poco. Cada una es diferente y en nuestra literatura no hay esa... Cada quien tiene su... Por ejemplo, en mi caso yo tiendo a escribir sobre, ¿cómo le digo? Sobre la realidad, sobre las cosas que me afectan, sobre el pasado que me mueve mucho. Y así cada una tiene su tendencia y eso lo respetamos. Como nos unimos ya siendo escritoras, pues cada una ya tiene su estilo. Claro. Y pensamos respetarlo. Quería decirle que lo que nos unió fue precisamente en el medio donde nos movemos, pues ya nos conocíamos como escritora, como poeta y éramos amigas y decidimos formar el grupo. ¿Entiendes? Integrarnos. Además de Máxima y de Gladys, ¿qué otras...? Ok. Tenemos allí a Jenny Tineo, María Palitachi, a Vilma Márquez, que recién acaba de integrarse concomitantemente con Rosa Iris Clariot. También tenemos a Aniurka Herrera, a Rosy de los Santos, allí también tenemos a Francisca Hernández, Meldinze, exacto. Ana María Fiallo, si se me escapara alguna, además de nosotras, pues realmente todas somos un equipo hasta ahora muy unido. Obviamente, como dice doña Gladys, cada quien dentro del marco de sus respetos y algo muy bueno que ha surgido entre nosotras es que no hemos tenido como esas divergencias, ni ese celo, que es lo que mata muchas veces. Los grupos literarios. Totalmente. Hasta ahora... El ser humano, el ser humano, la condición humana. Eso es así. Reina mucha armonía, para serte honesta, en el grupo. Viene la Feria Internacional del Libro. Es así. Con Paraguay como invitado de honor, René del Risco, es el escritor dominicano al que se le dedica esta edición de la Feria. Mujeres de Roca y Tinta, ¿tendrán alguna participación en esa gran fiesta del libro? Sí, la tendremos. De hecho, una de nuestras, Roca y Tinta, va a dirigir el pabellón justamente de talleres literarios, que es Aniurka Herrera, y ya estamos inscritas como tal para esos fines. De manera que ella tuvo a bien poder informarnos sobre esa primicia que ahora lanzamos, que también en la Feria del Libro... O sea, que en la Feria vamos a poder visitar el pabellón de escritores dominicanos, ustedes van a estar ahí. No, en el de talleres literarios. En el de talleres literarios. Y, bueno, para mí es un honor haberlas recibido, me están haciendo señas aquí. También tenemos una sección de cine, sí. Y entonces el tiempo se nos ha agotado. Pues, gracias. Quiero que sepan, distinguidas amigas, que Cita Cultural siempre estará abierta a ustedes, a su colectivo. Podemos recibir a las otras escritoras también en algún momento para ir dándole seguimiento, ¿no?, al trabajo de Mujeres de Roca y Tinta. Mira... Habrá una participación, digo, habrá un lanzamiento oficial, ¿no? El... El lunes, el lunes 3. El lunes 3, de abril. Bien. En el Centro Cultural de Banres de Roca. Banres de Roca. Sí. Y es una actividad abierta al público. Es correcto. Así. Bueno, Máxima, a ti te conozco de hace años, ¿no?, como una poeta de fuste. Gracias. No había tenido el honor de conocer a doña Gladys. Encantada de haberla recibido. Muchas gracias a ti, Llanera. Muy gracias. Vuelvan siempre. Gracias. Y así podemos leer los poemas que van surgiendo, ¿no? De acuerdo. Así será. Esta sinergia que se va a producir seguramente en el grupo literario Mujeres de Roca y Tinta. Así es, Yanela. Aprovechamos para agradecerte por la anuencia que siempre nos brindas. Y no obstante, disculpar a nuestras otras compañeras porque tú sabes, la mayoría trabajan y tú sabes cómo es de complicado el gesto laboral. Sí. Con nuestros asuntos no es fácil. Pero coordinamos, coordinamos. Un gran honor. Encantada de recibir. Igual para nosotras. Gracias, Yanela. Gracias. Gracias.